Voy a sorprender a mi amiga, pues su cumpleaños anda de viaje, voy a ir a su casa a dejarle un regalito. Quiero que cuando ella abra la puerta, mire la sorpresa que le vamos a dejar. Nosotros somos seis y a ella nunca se le ha pasado ningún cumpleaños de nosotros y tenemos 11 años de ser amigas. Una semana antes ya me está preguntando, Carlita, ¿qué vas a hacerle a las niñas? Carlita, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Carlita, esto. ¿Puedo llevar eso para acá? ¿Quieres eso para acá? Ok, pues ella los quiere llevar. Todas mis hijas las quieren mucho, incluso pueden faltar familiares a las fiestas de ellas, pero ella nunca falta. Si ella sabe que el cumpleaños va a ser un día que ella no va a estar, me dice, cámbialo por favor de fecha. ¿Por qué no voy a estar? Y ahí estoy yo cambiándolo. Hemos pasado tantas cosas bonitas con ella y no sé si han escuchado eso que dice que hay amigos que son mejor que hermanos o que son como hermanos y ella es así con nosotros. Ella se merece tantas cosas que yo no sé qué agarrarle. A ver que la agarraré. ¿Por qué es solamente para ella? ¿Sí? Agarra la parte. Miren qué bonitos los globos. Ya llegamos a su casa, le vamos a acomodar ahorita todo. Mi niña mayor le compró este. ¿Qué agarraré para ti? ¿Qué agarraré para ti? Ay, esa es mi chelín y moncha. Se lo va a acomodar. Miren qué bonita. Mami. ¿Qué pasó, mi amor? Este de Karen, sí. Ah, ese no son anillos. Son aretes. Sí, mi amor. Este es para chica porque te quedo mucho y también te compré un panda. Un panda. Porque te amo mucho y yo sabe que te amas a pandas y te voy a hacer un secreto. Gracias por tener muy bonitos detalles conmigo y me recuerda cuando era chiquita, tú me hacías costillas. Nos hacíamos costillas. Y yo ya te quiero decir muchas gracias porque pues siempre estás disponible para mí y para mi familia. Como no importa la hora que sea, sé que te puedo mandar mensaje y tú vas a estar en casa. Y yo estoy de acuerdo con Ashley. Siempre estás ahí, no importa la hora que sea. Me acuerdo cuando le robaron la camioneta a mi esposo. Y tú me llamaste en el parqueadero y me dijiste, Carlita, ven, vamos a orar aquí en el parqueadero. Y yo estaba llorando y le dije, no, yo tengo miedo. Y fuiste a mi casa a las dos de la mañana. No me recuerdo. Me recuerdo cada año. Estás ahí un día antes llevándome regalos. Si me enfermo, me llevas medicinas. Gracias, Kat, por todo. Te quiero mucho. Es muy linda para mí.